Te veo tomando café, como desde hace tantos años Y me resulta inevitable decirte que te amo Que se me antoja recordar el juego que hemos olvidado Debajo de la mesa que reenvuelo nuestras manos Y rodar, y rodar por el suelo Enredado en la maraña de tu pelo Y de notarnos para hacernos monumentos Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonreír Con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir En esas piernas que se doblan de cansancio Te veo tomando café Como desde hace tantos años Y se me hace agua la boca Y te me siguen cantojando Me dices, no sé bien qué Mientras yo estoy en otro lado Imaginando que tu boca se abre Y me va tragando Y rodar, y rodar por el suelo Al vacío de tu pecho Y de notarnos para hacernos monumentos Al amor, a la lujuria y al deseo Y verte sonreír Con ese gesto de quien sabe que ha pecado Y volver a sentir Las rodillas y los codos lastimados Y verte en you